Para los famosos chagas de New Jersey Los famosos chagas de New Jersey Namorada de un amigo mío Para el primo de la quinceañera Y toda nuestra gente Que hoy nos acompaña, gracias Vamos alrededor con la siguiente rolita Para que no suelten a su pareja, no pierdan el ritmo Oye mi compadre Conejo TV Que bonita chamarra tiene mi compadre Conejo TV Salí vale Vamos con el tema que lleva por nombre en esta noche Para que ustedes lo bailen, claro que sí Vamos a entregarles el tema Se llama para los carruseles Un tema sabroso, que bailen todas Oye Ramiro Carrera Contesta mamá Lola Vamos a bailarnos un huepa Porque luego dicen que no tocamos huepas Y eso es mentira Nosotros trabajamos de todas De hecho hasta trabajamos la música que canta La paquita del barrio Así es que bueno Vámonos con el tema Se llama Para los carruseles Ese ritmo de huepa Oye Ramiro Carrera Oye Ramiro Carrera Oye Ramiro Carrera Que pedo Contesta mamá Lola Vamos a agarrar pareja Oye Ramiro Carrera Oye Ramiro Carrera Oye Ramiro Carrera Esta noche pa' el sonido Pa' el transito De San Diego Este pa' el patrocito de San Diego Fabroso Yo soy feliz mujeres Yo soy feliz Yo soy feliz mujeres Yo soy feliz Yo soy feliz mujeres Yo soy feliz Yo soy feliz Yo soy feliz Porque ya me voy mamita A los carruseles Ya me voy mamita A los carruseles A los carruseles A huevos Pa' los carruseles Pa' los carruseles Ya llegaron los pastelitos Dixeguan Señor Odilon de G Allá nos vemos el sábado Y no más que te vas a perro Las guitarras Pa' 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 ma' 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 Esta es la grabadora Mamá Esta rola pa' la pequeña Nicole De mi compadre Don Julián El sonido pirata Que toca la guitarrita ¡Qué bonito tema! Un tema que le hicieron al papi chulo Al ardillo panzona y al Inge Rodri El sonido caricia ¡Qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere! ¡Ese para mí, chabacos! Los hermanos Carrera Y el sonido Caricia 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 ¡Caricia! ¡Caricia! ¡Dale bonito, papá! Ya llegó el Nahual 100% Que recelero De purititito corazón Ese Nahual ¡Qué chévere, qué chévere, qué chévere! ¡Qué sabroso, qué sabroso! Ya se te están acabando los presos Motívate, motívate Motívate, 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 motívate ¡Qué bellas guitarras! ¡Échale más atrás! ¡Échale más atrás, ingeniero! ¡Qué sabroso, qué sabroso! ¡Date, potídate! ¡Un saludo para la Flequis! ¡Qué sabroso! Yo soy feliz, mujeres Yo soy feliz Yo soy feliz, mujeres Yo soy feliz Porque ya me voy contigo, carambas Yo soy feliz ¡Adote! Yo soy feliz, mujeres Yo soy feliz ¡Para los carros seres! ¡Échale más atrás! ¡Qué bonitas guitarritas! ¡Para los carroseles! ¡Cabroso! ¡Cabroso! Ya llegaron mis heridos los niños de corazón cristaleros Yo soy feliz ¡Para la zona cristal siempre contigo, carrusel! Yo soy feliz Papi Chura, la famosa Yo soy feliz Porque ya me voy contigo, carambas Porque ya me voy contigo, carambas Porque ya me voy mamita Yo soy feliz Yo soy feliz Yo soy feliz Me voy COPYоном Yo soy feliz Porque ya me voy contigo, carambas Yo soy feliz A los carroseles A los carrosles Siempre en carroseles Yo soy feliz Que como voy a ir GO DAief El Pati Un saludo por Matroncito de San Diego, Cochayotla El cuñado de la Cocholina, Cochinilla Ahí está por Matroncito